Soy Alejandra Ramón, una mujer curiosa que escribe de forma desordenada. Todas aquellas veces y otros asuntos pendientes es un libro construido sobre recuerdos y vivencias, aquellas situaciones vividas a lo largo de los años, a través de los diferentes caminos elegidos, y que desven las experiencias propias y otras contempladas desde mi punto de vista. Aquellas veces trata de las mentiras, esas miradas hacia otro lado, las heridas, ese dolor en la boca del estómago, pero también de la grandeza de sus primeros encuentros, los nervios y también los inevitables conflictos que tuvieron lugar. Los asuntos pendientes representan lo que está por venir, las ilusiones, las esperas, algunas tensiones, lo postergado, lo que se silencia y se ansía, una montaña de retales y esquemas mentales que forman parte de nuestra vida cotidiana y que probablemente vivamos en un futuro no muy lejano. Este libro contiene la pasión de leer e interpretar la vida, así que dime, ¿quieres o te apetece continuar? ¿Me acompañas en este viaje? ¡Puuh!